Saludos, soy el gran maestro Miguel Illescas y vengo a presentaros el nuevo curso de ajedrez que estamos sacando estos días al mercado. Es un curso que tiene dos pilares que lo definen, es un curso muy completo y es un curso muy tecnológico. En el sentido muy tecnológico quiero decir con vídeo adaptado a los nuevos modos de estudiar ajedrez, con el TGN que son las partidas que vais a poder reproducir con cualquier ordenador compatible y evidentemente también vamos a sacar la versión PDF, versión digital que podréis disfrutar en cualquier ordenador tablet o teléfono móvil. El curso cada lección se estructura en seis bloques, tiene 40 lecciones y cada lección engloba apreturas, táctica, estrategia, finales, la lección del gran maestro y una sección histórica con grandes torneos y grandes jugadores. Es un curso tan completo que nos va a permitir obtener una visión global del ajedrez, no solamente en cuanto a la parte técnica sino como un todo adquiriendo esos conocimientos del ajedrez clásico que son tan necesarios para realmente empezar con buenos fundamentos. Realmente no puedo dejar de recomendaros que le deis una oportunidad a este curso. La idea es más o menos que cada lección tiene que ir acompañada por una o dos semanas de práctica, con lo cual la duración completa del curso, 40 lecciones, podría ser aproximadamente de un año. Yo estimo que para jugadores que empiezan pueden alcanzar un nivel bastante decente, aproximadamente en 1800 selo, en apenas un año, mientras que aquellos que ya tengan ese nivel pueden escalar 200-300 puntos siguiendo las rutinas que marca este curso, que evidentemente tiene un componente práctico muy marcado con ejercicios tanto en los vídeos y otros ejercicios en la parte PDF. El diseño es espectacular, la calidad de los vídeos es buena, es 720 HD, pero sobre todo lo que es el PDF es una auténtica maravilla, una obra de arte. Vais a disfrutar muchísimo estos contenidos y espero que os ayuden a ser pronto mejores jugadores y sobre todo a disfrutar muchísimo de la Javier.